No debí ni mirarte, no debí ni acercarme, no debí ni hablarte, no debiste escucharme, no debiste ilusionarme, no debí ni conocerte, no debí en ti aferrarme, siempre tuve mala suerte. Aquí estoy en mi cuarto una vez más pensando en ti, y tú en otro lugar siendo feliz sin mí, te pediré que habláramos pero ya no, solo lastimarías a mi corazón. Como llegué a creer que me querías, pues como ibas a ver que me mentías, como fue que un día amanecí pensándote, empecé a querer y sabía, que tú no serías para mí, el que tú fingías que yo, te importaba pero no. Mi corazón murió y más nunca funcionó, y por mi mejilla más una lágrima cayó, mi sonrisa se doró cuando de ti se acordó, mi mojo se hizo trizas cuando tu nombre escuchó. ¿Entonces por qué me enamoré? ¿Entonces por qué me ilusioné? Si tú no me querías, como yo te quería a ti, no debiste ilusionarme, no debí ni conocerte, no debí en ti aferrarme, siempre tuve mala suerte. Más conocida, más vergüenza no olvidada, ¿qué pasa? Simplemente no te entiendo para nada, te contradices tanto que de ti ya desconfío, déjame sola, ya me está matando el frío, en tan solo un momento matas de mis sentimientos. De haberte conocido es de lo que me arrepiento, haces ser actor, solo fingiste amarme, te sentí distante cuando yo quería abrazarte. Por mí no sientes nada, tú por mí no dabas nada, me convertí en mi todo y ahora no me queda nada, por más amor que yo te di no sentí es que te amaba, qué lástima por la persona de ti enamorada. Mi corazón murió y más nunca funcionó, por mi mejilla más de una lágrima cayó, mi sonrisa se doró cuando de ti se acordó. Mi mundo se hizo trisa cuando tu nombre escuchó. ¿Entonces por qué me enamoré? ¿Entonces por qué me ilusioné? Si tú no te querías como yo te quería a ti, no debiste ilusionarme, no debí ni conocerte, no debí en ti aferrarme, siempre tuve mala suerte.